Las manualidades estimulan el sentido del oído, de la vista y del tacto en los niños, adquiriendo así nuevas habilidades visomotoras. Crear espacios donde los niños puedan escribir cuentos, inventar historias o simplemente jugar con palabras. Les ayuda a fortalecer su pensamiento crítico, su vocabulario y su capacidad de concentración. Además, les brinda la oportunidad de expresar sus emociones y pensamientos de una manera creativa y constructiva. Las manualidades pueden animar a los niños a explorar su creatividad, imaginación y autoexpresión. Refuerza su autoestima, ya que sentir que son capaces de crear objetos valiosos les llenará de satisfacción, así como la posibilidad de convertirlos en regalos para sus papás.